Música Como siempre yo preparo físicamente De lunes a día Sábado y domingo es el único día que puedo entrenar la moto Porque de lunes a día Yo tengo la persona que me ayuda con la moto Me han dicho que yo trabajo con él también Los únicos días que puedo entrenar En la moto es día sábado y domingo Música Se siente algo especial Porque es un deporte A mí me apasiona Es un deporte que me gusta Es un deporte que se quería hacer Y estar ahí corriendo Todas las batallas De Gil, de Israel De Joel De Rex Es un honor corregado de ellos Estamos haciendo cambios nacionales El Eri Sanchez Hace muchos años Yo siempre corro Fue 10 años Y durante todos estos años En los años que estoy corriendo siempre me he preparado, siempre llevo una vida acorde a lo que nos exige el cuerpo, la boca. Todos piensan que el motor no solamente es terminar la boca, pero no es así. Lo que tú lo haces es prepararse físicamente muy bien, llevar una alimentación al acorde. Por eso lo trato de hacer al menos, yo no hago lo que pueda. En primer lugar agradecer a Ignacio Rivera, que me da la moto. También trabajo también en la empresa. A mis colegas Páradres de Yurimabas, a Lopio Medvedín, a Carlos Pérfoma, que siempre está ahí apoyando los refuerzos. Los refuerzos de motocross, a un titulo, a todo ejemplo de Intaluz, a la Asociación Deportiva de Metocross, que también siempre a cada nacional que está ahí apoyando a la región. A DIR Soluciones Gráficas, a Pegamento American, también que se ha sumado estos días a Toyame. Gracias a todos ellos, no fuera posible la participación. Gracias a la Junta Nacional. También al Ignacio Lirií, que siempre me apoya con el entrenamiento físico. Agradecer a todos ellos. Muchas gracias